El radical cambio de Facundo, adiós a la panza o le a los músculos, el conductor ahora presume un cuerpo ejercitando, sin embargo años atrás lucía muy diferente, Facundo le ha dicho adiós a la panza y le dio la bienvenida a los músculos, la complexión del conductor siempre ha sido de una persona delgada, sin embargo en los últimos años le ha dedicado más tiempo al ejercicio, situación que se ha visto reflejada en su cambio físico, en sus últimas publicaciones en redes sociales, hemos visto que Facundo presume su abdomen marcado, el cual ha sorprendido a muchos de sus seguidores, quienes no han parado de comentar lo bien que luce, pero también le preguntan en qué momento consiguió verse así, en su cuenta de Instagram, también hemos podido ver que Facundo consiguió este físico gracias a que corre, además de haberse inscrito a un programa de entrenamiento funcional, pero, como lucía Facundo años atrás, el mismo conductor se ha maravillado con los resultados, que no ha dudado en compartir como se veía hace 10 años, exactamente cuando asistió al mundial de Alemania 2006, en sus redes sociales mostró su aspecto en ese tiempo, el cual no tiene nada que ver con el de ahora, el cambio se percibe de inmediato, por, Viviana Ortiz para Publimetro.com.mx, 25 de enero de 2017.